Hola a todos. La belleza de la naturaleza a veces puede dejarte mudo. Las puestas de sol en el mar, las montañas, los bosques, pero la naturaleza no siempre es tan dulce. A veces muestra su carácter a través de fenómenos peligrosos o desastres a gran escala. Estos espectáculos, sin embargo, también son fascinantes, especialmente cuando los ves a través de la pantalla. Eso es lo que vamos a hacer hoy. En este vídeo verás imágenes de terribles desastres naturales. Ponte cómodo y adelante. Deslizamiento de tierra. Estas imágenes fueron grabadas por el equipo de Global News en Colombia británica, Canadá. Los periodistas atracaron en uno de los puertos locales para filmar un reportaje sobre una luz de lodo, un peligroso fenómeno natural que había arrasado cinco casas el día anterior. Después de instalar la cámara, escucharon un ruido sospechoso. ¿Entiendes por qué las personas en la orilla corrían con tanta prisa? Un segundo más tarde se hizo evidente de dónde venían los terribles estruendos y crujidos. Era otra ola de tierra que se llevaba todo a su paso. La corriente de lodo, escombros y rocas rompía los enormes cedros como si fueran cerillas. ¿Te imaginas la terrible fuerza de destrucción? El pequeño barco se salvó en el último momento, aunque casi se lo tragó el lodo. Las fuertes lluvias y el derretimiento tardío de la nieve fueron los culpables. Según los especialistas, esta fue la causa del poderoso cataclismo. Por cierto, más tarde las autoridades informaron que no había rastro de la densa arboleda del valle. El deslizamiento de tierra dejó un barranco desnudo, como si alguien hubiera afeitado el bosque con una navaja gigante. Inundación en China Sin duda, la humanidad ha sometido a la naturaleza de muchas maneras, pero a veces ella nos demuestra que es mucho más poderosa que nosotros. Mira lo que puede hacer la lluvia. Podrías pensar que son escenas de la película The Day After Tomorrow, pero por desgracia son imágenes reales grabadas en China, donde una fuerte lluvia se convirtió en un verdadero desastre. El servicio meteorológico local informó que 230,5 milímetros de lluvia cayeron en 8 horas en el condado de Jinshan, más que el promedio mensual. Las calles se convirtieron instantáneamente en ríos y la gente, los coches e incluso los autobuses nadaban en agua. Pero no solo autobuses, mira con qué facilidad el flujo monstruoso se lleva a casas enteras. El nivel del agua había subido tanto que un barco de carga quedó atascado bajo un puente. Los rescatistas tuvieron que hundirlo ligeramente para liberarlo de la trampa. La naturaleza no tuvo suficiente con la inundación y causó un deslizamiento de tierra en varias áreas. El conductor de este coche milagrosamente logró saltar a tiempo. Las fuertes lluvias afectaron a unos 2,6 millones de personas en total y destruyeron más de 1.300 hogares. ¿Y cuándo aprenderán los científicos a manejar el clima? Terremoto en Ecuador En general, la gente en Ecuador está acostumbrada a los pequeños terremotos. Pequeños temblores se producen todo el tiempo en este país y los candelabros y vidrios que se balancean no sorprenden a nadie. Así que cuando Quito, la capital del país, empezó a temblar, la gente no se preocupó demasiado. Pero el pánico comenzó cuando el movimiento no se hacía más lento, sino que se hacía cada vez más fuerte. En Quito, la tierra tembló durante 40 segundos, pero el verdadero desastre ocurrió en las ciudades más cercanas al epicentro del terremoto. Este fue el terremoto más fuerte en Ecuador desde 1979. En esta ocasión, los instrumentos registraron un terremoto de magnitud 7,8. Puedes ver las terribles consecuencias en estas imágenes. La ciudad de Pedernales, que estaba más cerca del epicentro, desapareció completamente. En la ciudad de Guayaquil, a 300 kilómetros del epicentro, un puente se derrumbó. Además, los temblores se sintieron incluso en Colombia y Perú. Pero esta foto explica el poder del cataclismo mejor que cualquier palabra. Rompió la carretera por la mitad como una galleta. Manga de agua Algunas personas, por alguna razón, piensan que las mangas de agua son completamente inofensivas. Puedes sentarte en la orilla, admirar el espectáculo y no preocuparte por nada. Pero este tipo de tornado es mucho más insidioso de lo que parece. En primer lugar, aparece de repente y gana fuerza rápidamente. Y en segundo lugar, en cualquier momento el torbellino puede moverse a la tierra y convertirse en un destructivo tornado. Si los visitantes de esta playa en Carolina del Sur hubieran conocido esta información, seguramente se habrían ido mucho antes. Como resultado, tuvieron que huir en el último momento. Mira cómo, en pocos segundos, la ligera brisa se convierte en un terrible tornado acompañado de truenos y relámpagos. Así que si notas algo así en las vacaciones, escóndete en un lugar seguro de inmediato. Destrucción de casas Lo más frustrante es el hecho de que es imposible ponerse de acuerdo con la naturaleza. Ella no tiene sentimiento y a veces causa desastres solo porque quiere. ¿Tienes una nueva casa que has estado construyendo durante años? La convertiré en un montón de escombros en segundos. Esto fue exactamente lo que ocurrió en Osasco, Brasil. La persona que grabó estas imágenes notó a través de la ventana que el terreno de la colina de enfrente se estaba moviendo y en segundos el deslizamiento de tierra dejó a varias familias sin hogar. Los especialistas dicen que las estructuras de protección permiten combatir este fenómeno, pero no se puede construir en cada pendiente, ¿verdad? Autobús y deslizamiento de tierra Parece que los desastres naturales tienen demasiadas victorias. No sería una mala idea observar un triunfo humano, ¿verdad? Para eso vamos a visitar el estado de Uttarakhand, en la India. Testigos oculares grabaron un fuerte deslizamiento de tierra que bloqueó el camino de un autobús. El flujo se precipitó por la colina a gran velocidad y arrastró parte del camino. ¿Somos los únicos que pensamos que el conductor debería haber huido? El derrumbe puede destrozar árboles enormes, así que el autobús no es más que un juguete para él. Pero el tipo, sentado al volante, parece que tenía su propio plan, domar el agua y organizar un descenso extremo. Admira su habilidad. El conductor se las arregló para mantener el equilibrio y condujo cuidadosamente por el barranco a lo largo de una pendiente escarpada. Ningún pasajero resultó herido y el único problema ahora es el camino de vuelta. Inesperado deslizamiento de rocas. Hay muchas profesiones importantes y responsables en el mundo y entre ellas se encuentra el trabajo de conductor. Tienes que estar extremadamente concentrado todo el tiempo, incluso cuando parece que puedes relajarte un poco. Aquí tenemos un gran ejemplo. Este hombre conducía un autobús con 15 pasajeros en una ruta nocturna en China. La carretera estaba completamente vacía, que podía salir mal. Sin embargo, en uno de los tramos, el conductor notó un montón de rocas en la carretera y decidió reducir la velocidad para asegurarse de que el camino fuera seguro. Su vigilancia salvó a todos de una terrible tragedia. En ese momento ocurrió un deslizamiento de rocas y justo docenas de enormes rocas se derrumbaron frente al autobús. No nos podemos imaginar cuántas canas nuevas tiene el conductor. Estas piedras sin duda habrían aplastado el vehículo. Por cierto, la atención del conductor fue recompensada. Recibió un premio de su empleador y, por supuesto, la gratitud infinita de los pasajeros. Tsunami en Japón Tal vez esta sea una de las grabaciones más horribles de un desastre natural. Se obtuvieron después del mayor terremoto de la historia de Japón, con una magnitud de entre 9 y 9,1 grados. Es de hecho uno de los terremotos más fuertes en la historia de las observaciones sísmicas en el mundo. El epicentro estaba a unos 70 kilómetros del punto más cercano de la costa de Japón y en menos de media hora la ola del tsunami llegó a las primeras zonas del país. Puedes imaginar mejor su fuerza si te decimos que viajaron a través de todo el océano pacífico. Incluso en la costa chilena, que está a unos 17.000 kilómetros de Japón, se detectaron olas de hasta 2 metros de altura. En Japón, por supuesto, eran mucho más grandes. En la ciudad de Kamaishi, por ejemplo, el tsunami alcanzó los 7 metros de altura. Superó fácilmente los muelles y otras defensas. Las corrientes de agua inundaron las calles de las ciudades y destruyeron literalmente todo a su paso. El gigantesco flujo destruyó ciudades costeras, arrastrando coches, edificios e incluso aviones. Y luego el agua se extendió en todas direcciones, absorbiendo más y más territorio. Esperemos que un desastre tan terrible no se vuelva a repetir. Oye amigo, ¿estás cansado de ver vídeos de animales tiernos e historias conmovedoras? Tu vida necesita algo más serio. Los coches más brutales, los robots más geniales y los gadgets más inusuales del mundo. Busca la adrenalina tecnológica que necesitas en el canal TechZone. Suscríbete cuanto antes, te estamos esperando.